Con un nuevo estilo, la diferencia corteña de una Perú Enamorado hoy me encuentro de mi cerquita que es bonita Enamorado hoy me encuentro de mi cerquita que es bonita Con sus ojitos hechiceros ha cautivado a mi amor Desde el momento en que te vi, vivo pensando solo en ti Eres mi vida, mi pasión, el amor que siempre soñé Con sus ojitos hechiceros ha cautivado a mi amor Con sus ojitos hechiceros ha cautivado a mi amor Solo te pido, vida mía, nunca me vayas, por favor Solo te pido, vida mía, nunca me vayas, por favor ¡Y cómo lo baila Iván Bobadía, el romántico del Perú! Enamorado hoy me encuentro de mi cerquita que es bonita Con sus ojitos hechiceros ha cautivado a mi amor Con sus ojitos hechiceros ha cautivado a mi amor Desde el momento en que te vi, vivo pensando solo en ti Eres mi vida, mi pasión, el amor que siempre soñé Con sus ojitos hechiceros ha cautivado a mi amor Con sus ojitos hechiceros ha cautivado a mi amor Solo te pido, vida mía, nunca me vayas, por favor Solo te pido, vida mía, nunca me vayas, por favor ¡Héctor Suárez! ¡Jugo Récord Internacional! 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 Gracias.